El dirigente Leandro Mamani ha señalado que lo que está retardando que las bases obreras se separen del MAS es que la ha cooptado a la COP, pero ello ocurrirá. Recordemos cómo ha sucedido con el movimiento nacionalista revolucionario, donde se había mantenido muchos años en vigencia, pero ahí la diferencia con el movimiento al socialismo es que estaba incorporado en las calles el proletariado. Ellos han hecho caer con mucha mayor rapidez al movimiento nacionalista revolucionario. Actualmente tenemos a un proletariado cooptado por el movimiento al socialismo, donde hace creer que está resolviendo los problemas de los trabajadores, donde tiene a la central obrera boliviana controlada a la cabeza del señor Guarachi y a muchas organizaciones sindicales que están saliendo muy lentamente de esta posición cooptada por el gobierno. Y que seguramente en las calles la necesidad de la población va a hacer que se pongan a la cabeza o que definitivamente puedan salir expulsados de estos cargos cupulares con los cuales maneja el movimiento al socialismo a la dirigencia sindical. Es inminente eso, no creemos que eso vaya a superarse, porque se nota que las fracciones se van imponiendo cada día. Gracias. 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 Gracias.